¡Déjame y cortó! ¡Corta! ¡Vamos! ¡Primer piso por uno, cortó! ¡Primer piso! ¡Ahora viene el tiburón! ¡Hugo García! ¡Dale tiburón! ¡Dale tiburón! ¡Ya está! ¡Mire cómo corta Hugo! ¡El tiburón! ¡Mire cómo cortó! ¡Está cortando! ¡El tiburón! ¡Vente su especialidad! ¡Cortó! ¡Vamos! ¡Campana! ¡Cortó Hugo García! ¡Viene lleno Pesareci! ¡Y viene también Ike Parodino! ¡Dos cocobolos! ¡Ahí está cortando! ¡Dale Ike! ¡Dale Ike! ¡Dino Campana! ¡Dale Ike! ¡Todavía no ha puesto Carpano! ¡Ya está! ¡Campana! ¡Viene Patricio! ¡Dale Ike Parodino! ¡Y viene Papundo González! ¡Con problema para el corte! ¡Allí cortaron! ¡De inmediato! ¡Dale Ike Parodino! ¡Dale Ike Parodino! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está Rafael! ¡Pablo García! ¡Ya está Rafael! ¡Ya está! ¡Pablo García! ¡Ya está! ¡Ya está Rafael! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Están iguales! ¡Fuego García o Fuego! ¡Ya está! ¡Ya puló Patricio! ¡Ya puló venca! ¡Va apostando Patricio! ¡A favor! ¡Cuidado hijra con cuidado! ¡P Sullivan! ¡Y este juego ha terminado! ¡Lo ha ganado! ¡Lo leones! Muy bien, a lanzar el dado rápidamente hasta arriba, lanzar el dado rápidamente hasta arriba. Hola, amigo. 15 puntos. Muy bien. Ahora quiero, por favor, llamar... Yo te fui un ratito. No, no, no. Primero vamos a llamar a todas las sentenciadas, por favor. Las sentenciadas, vengan para acá. Sentenciadas. Por favor. Ahora sí, Joana. A ver, los equipos se juntan también. Lo que tú querías decir. El día de hoy, el programa lo han ganado los Leones. Por lo tanto, los Leones tienen la opción de salvar a una de las sentenciadas. También puede ser cobra, chicos. Digo, por si acaso. 55 a 10 ganaron los Leones el día de hoy. ¡Ojo! ¡Ojo! Nada está dicho todavía. Estamos en la recta final. Así que los Leones no pueden bajar los brazos porque las cobras siempre repuntan. Y ustedes lo saben muy bien. Hay que votar en la web también para salvar a tu favorita. Muy bien. Leones, por favor. Hoy una guerrera. Abandona. Esto es guerra. Yaco, por favor, cuéntanos a quién has decidido salvar. Porque confiamos en ella. Ya ha estado en alguna final. Ya ha demostrado ser una gran guerrera. Además, quiero ver a las otras dos chicas bajarse en una sentencia. Salvamos a Sheila. ¡Shey, Shey, Shey! ¡A la sentencia, entonces! Quedan sentenciadas. Katy García. Andredita San Martín. Melisa Loza. Lely. Yo, la Peque. Y la China, Yasmin. Muy bien. Se van a enfrentar. La primera dupla que se enfrenta será Katy y Yasmin. Muy bien. La que gana se salvará. Acá hay seis sentenciadas. Esas seis sentenciadas, obviamente, se van a enfrentar en duplas. En estas duplas, bueno, quedarán las perdedoras, por decirlo de alguna manera. Y ellas serán salvadas por su propio esfuerzo. Y obviamente, tu voto en la página web también es importantísimo. No se enfrenta. La primera dupla. Katy versus Yasmin Pinedo. ¡Afuera, a exteriores! A exteriores, entonces. Y ahora, llegó el momento decisivo. Primera eliminación, perdón. Primera ronda de eliminación. Se enfrentan. Yasmin Pinedo y Katy García. La que gane, sale de la sentencia. La que pierda, podría irse del programa hoy. Yasmin está afectada, Chinita. ¿Qué pasa? Nada. De verdad, quiero tratar de hacer todo lo que puedo, pero la verdad es que no me siento bien. Y tengo mucho miedo de que me dé otro ataque como el que me dio. No te va a pasar nada, Chinita. Es entendible, Giovanna, lo que le pasó la otra vez. Todos recordamos. Y la China está asustada porque sabe que esto demanda mucho esfuerzo. La otra vez también había mucho esfuerzo de por medio. Pero, Chinita, te digo de corazón que no te va a pasar nada. Vamos a dar todo, todo de nosotros. La que pierde sigue en sentencia, pero tú, en tu casa, la puedes salvar. Entra a www.americatv.com.p y vota por tu favorita, Mr. G. Muy bien, vamos a empezar a la cuenta de tres, dos, uno, ¡va! Y comienzan a sacar los ladrillos, Yasmin Pinedo y Kati García. Él que gana este juego, queda en esto de guerra, se salva de la sentencia. Vamos, y a mi Pinedo y chao por tu santa padrecita. Sacando los ladrillos. ¿Vamos? Kati García y Yasmin Pinedo. Gracias a Jack Camiones, más de 10.000 camiones recorriendo todo el Perú. ¡Vamos! Gracias, Jack Camiones. ¡Vamos con todo, China! Toma la cinta. Kati García y comienza a sacar las bolsas de cemento. La China dosificando. Tranquila, le faltan algunos ladrillos. Muy bien, muy bien, muy bien, Kati, ¡vamos! Kati García. Empezan esas bolsas de cemento. ¡Bien, bien, bien, vamos, vamos! ¡Vamos, China, con todo, vamos! La China limpió la caula. Va a amarrar la cinta y viene por las bolsas. ¡Vamos! Sube la China. Sacando las bolsas de cemento. ¡Ojo, no se confíen en la página web, chicas! ¡No se confíen! ¡Vamos, Chinita linda, vamos! Sacando, Yami. Sacando, Kati. Primer duelo de eliminación. La China versus Kati. Una de ellas se salva. La otra sigue en sentencia, Matías. Una de ellas podría decirle adiós al programa. Aquí está la China, Yami Pinedo. Y Kati García con mano a mano. ¡Vamos, Kati! Ya tiene la segunda cinta. Y la va a amarrar. Ahí está la China, Yami Pinedo. Sacando la bolsa de cemento. Va a subir Kati García. Y comienza a verse cansancio en las competidoras. Va sacando las bolsas. ¡Vamos con todo! Kati García, la bolsa de color rojo. La China, Yami, sacando la bolsa de cemento. Le quedan dos. Kati García saca la bolsa de rojas. ¡Dale! Todavía nada está dicho. Para que todos los leones que nos están viendo ya quede bien claro que necesitamos de pierna final. ¡Vamos! Estos son los dos primeros pasos. Kati, ya está en el tercero. Y Yami, va hacia allí. Ya tiene la cinta. ¡Vamos, Chinita, linda! Hay que dosificar el final de este juego, de este circuito. ¡Es bravo! ¡Va Kati García! ¡Vamos, China, vamos! ¡Eso! La puñequita de chocolate, va. Y aquí va la China, sacando la bolsa de color rojo. ¡Uy! La parte más. Aquí es bravo, ¿eh? Kati García comienza a subir. ¡Tú puedes, Kati! ¡Vamos, demuestra! ¡Eres una leona! ¡Dale! ¡Saca la China la bolsa de color rojo! ¡Vamos, con otras piernas! ¡Vamos! ¡Sube Kati García, pero con dificultad! ¡Aquí está Kati García delante de la China, sacando la bolsa! ¡Eso, Kati! ¡Vamos! ¡La China va por la cinta de color! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sube Kati García! ¡Ya prácticamente en el techo! ¡Vale, muñequita! Amarrar la cinta en la red es lo más complicado de este circuito. Así es. Hay que tener fuerza de pierna, fuerza de brazo, fuerza de abdomen y fuerza también espiritual. ¡Total! Hay que darle con dos, hay que tener fe. Está sacando la bolsa de la China, ya tiene la cinta. ¡No te reflexiones! Y aquí va Yamil Pinedo, con la cinta y la mano. ¡Regia la cinta, regia, regia! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahí va Yamil Rufo a la piscina! ¡Ah, le está dicho hasta el final! ¡Ojo! Para amarrar la cinta. ¡Abojadora! ¡Ya, mi Pinedo! ¡Kati García, inicia el retorno! ¡Llegó la China! ¡Vamos, China! ¡Y va a subir a la pared! ¡Kati García! ¡Aquí viene Kati! ¡Con calda, Kati! ¡Con calma! ¡Va a buscar el cadenón que está cansada, Kati! ¡Vamos! ¡Atención que sube la China y a mi Pinedo! ¡Kati García! ¡Respira, Kati! ¡Respira! ¡Cama la cadena! ¡La China suba para amarrar la cinta! ¡Kati García la mira! ¡La China está en el techo! ¡Cansada, Kati! ¡Ahí está! ¡Respirando! ¡Está alucinante, ah! ¡La China no para igual, ah! ¡Pico dificultad! ¡No para! ¡La China va a amarrar la cinta! ¡Ahí va! ¡Yamín Pinedo! ¡Gala Kati García! ¡Vamos! ¡El cansancio la está venciendo! ¡Pero ella quiere seguir aquí en el techo de guerra! ¡La China y a mí también va a amarrar la cinta! ¡Vamos, Kati! ¡Te necesitamos en la final! ¡Vamos! ¡Con mucho esfuerzo le echa aire en la parte a losa! ¡Y viene la China! ¡Yamín Pinedo! ¡Ahí está Kati García! ¡La China no venga esa causada! ¡Respira, Chinita! ¡Respira, por favor! ¡Vamos, Chinita! ¡Aquí llega Yamín Pinedo! ¡Punto para Kati García se salva de la sentencia! ¡Kati García se salva, sale de sentencia! ¡Yamín Pinedo sigue en sentencia y tú la puedes salvar por la web! ¡Nada está dicho hasta el final! ¡Nada está dicho! ¡Joana, San Miguel, tú ya estás adentro con la otra dupla! ¡Gracias, Mati! ¡Todo está listo para el segundo circuito de eliminación femenina! ¡Andrea por los leones y Leslie por las cobras, Mr. G! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno más! ¡La que gane se salva de sentencia! ¡Y la que pierde continúa en ella! ¡Andrea San Martín y Leslie Show! ¡Vamos, Andreita! ¡Comienza la lluvia! ¡Y hace difícil la prueba! ¡Vamos, Andreita! ¡Andrea San Martín con una ligera ventaja sobre Leslie Show! ¡Allí va Andreita! ¡Shei, Shei, Shei! ¡Angie, Rafael! ¡Alientan a Andrea! ¡Nicola Porchela! ¡Da instrucciones a Leslie Show! ¡Vamos, Andreita! ¡Tiene buen ritmo, Andrea San Martín! ¡Ahí está! ¡Andrea, adelante! ¡Saca la primera tuerquita! ¡Va por la segunda! ¡Andrea San Martín! ¡Hoy, una guerrera abandonará el programa! ¡Vamos! ¡Va a sacar su primera tuerquita, Leslie Show! ¡Vamos, Andreita! ¡Vamos! ¡Vamos, y pronto avanza Andredita! ¡La cariñosita! ¡Andrea San Martín! ¡Adelante! ¡Una dura prueba, Matías, para ambas! ¡Totalmente, Johanna! ¡Muy difícil! ¡Han sacado una muy buena ventaja! ¡Pero Andrea siempre en estos momentos saca una garra alucinante! ¡Así que, Leslie, dale con todo! ¡Vamos! ¡Y ahí está! ¡Ya está, ahí está, ahí está! La segunda tuerquita para Andrea San Martín, que va a sacar el primer madero de color rojo. ¡Saca Andrea! ¡Va a colgar el madero! ¡Tiene que pasar por debajo de la malla! Y se torna más difícil. Se junta el agua y la tierra. Andrea San Martín. Va a colocar el primer madero. Y va a dar la segunda vuelta al circuito. Delicioso. A punto de sacarse un tuerquita. Ahora viene el madero. Delicioso. Con problemas, Delicioso. Ahora sí. Va a sacar el madero. Y ahora tendrá que pasar por debajo de la malla. Andrea San Martín. Saca la primera tuerquita para buscar el segundo madero. Llega Delicioso. Va a colgar. Andrea San Martín está delante. Vamos, Delicioso. Y viene Llega. Andrea San Martín. Circuito de eliminación. En esta guerra. Aquí está Llega. Viene con todo Llega. Se apura Andrea San Martín. Llega. Ya está con la tuerquita. Se apura Andrea San Martín. Che, 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 che. Da instrucciones. Quina también. Vamos, Lesslie. Bruno Rocha está cerca. Adelante Andrea San Martín. Nicola y Llega Pesarese junto a Benjamín. Ahí está. A la Llega. Andrea San Martín va a sacar la primera tuerquita. En busca la segunda madera. Ahí está. Andrea San Martín. Lista la tuerquita para salir volando. Ahí está. Andrea San Martín con la segunda tuerquita. Adelante Andrea. Todo el equipo de los leones apoyando a Andrea San Martín. Ahora se juntan las cobras. Vamos, Llega. Llega. Adelante Andrea San Martín. Se apura Llega. Está cerca de esa cara. La primera tuerquita. Esto te saca unas tampollas en los dedos que a la primera te sacan pollo y tiene que continuar encima. Es muy doloroso. Llega ha optado por no ponerse guantes. Andrea está usando guantes para evitar ese problema. Vamos. Llega va a sacar su primera tuerquita. En busca la segunda madera. Y va Andrea San Martín. Vamos, Llega. San Martín adelante y reacciona a Llega. Se viene con toda Llega. Adelante Andrea San Martín. Joana Matías. ¿Y cómo está este juego? Espectacular. Y Andrea San Martín. Lista para sacar la tuerquita. Y el Eri, el Eri está cerca.